Hola, sean bienvenidos al Séptimo Vicio, su programa de Cine en Vía X. Este encuentro, esta conversación con Cristian Barken, reúne historias cotidianas y a la vez excepcionales, observadas fotograma a fotograma procedentes del mundo de la imaginación, del mundo de la literatura, de las películas y de la música y esperamos conducirlos a través de su propio mundo, inspirarlos. Buscamos que ustedes descubran armas misteriosas, secretas, llenas de ideas y pensamientos que al final están siempre dentro de todos nosotros, porque al final, creo yo, somos como armarios misteriosos llenos de hojas de libros, de fragmentos de cine y somos también antenas captarrayos de música. Las primeras cosas que le preguntan a Alicia, en Alicia en el País de las Maravillas, es oye, ¿tú eres un mineral? ¿Un vegetal? ¿O un animal? Y ella responde, no, yo soy un ser humano. Vaya, ¿y qué es eso? A propósito del documental Lecatre, Vuelte, estás viendo un encuentro, una conversación con Cristian Barken en el séptimo vicio. Cristian, muchas gracias por estar en el séptimo vicio y venir a esta especie de intercambio cultural. ¿Interrogatorio? ¿Confesatorio? Oye, te quiero presentar un documental que es semi-documental. Te cuento de qué se trata, se llama Lecatre, Vuelte. ¿Las cuatro veces? Las cuatro veces o las cuatro estaciones, tengo entendido, que está basado en el principio de Pitágoras, en el cual toda la vida supuestamente tiene cuatro estaciones. Y esta es la historia de un pastor. Estos son un pequeño pueblo en Calabria, Italia. Este es un pastor que saca su rebaño todas las mañanas y vuelve todas las tardes. El viejito parte tosiendo, tose durante todo el trayecto del documental. Pero esos documentales que tú no sabes bien, qué parte es documental, qué es real, qué no. Podría ser incluso una especie de making of en transcurso. Una especie como de tierra adentro, sin porlando, pero contemplativa absolutamente. El tose, el tose y él envuelve su tónico, su medicina, la envuelve como con un diario todas las tardes. Nadie sabe que Druida le dio ese tónico. Se lo toma y tiene una oración todas las noches, que es, Por favor, Dios, espero que sepas tú separarme a mí del polvo del otro polvo. Entendiendo que una vez que muera. Y de pronto, en el transcurso de este documental, él muere. Lo maravilloso es que su alma va a parar a una de sus cabras. Y una vez que muere la cabra, el alma va a parar al pasto. Transmigra. Transmigra, exactamente. Hasta que queda como suelo orgánico. Vuelve, digamos, al subsuelo. Qué bonito. Se llama Las Cuatro Estaciones, te lo quería recomendar mucho. Un poco porque creo que es el cine como en estado de extinción. Es el cine que yo creo que se hace tan solo una vez en la historia del cine. Claro. No solamente eso ocurre con el cine, ocurre también con la literatura. Y ocurre con... Aparece como si estuviese en extinción. Pero yo creo que no. Yo creo que encuentra otros cursos y otras vías de circulación. Eso es lo interesante. Y yo creo que lo que está pasando hoy día con las grandes manifestaciones, incluso del espíritu. Así como el verdadero pensamiento circula hoy día fuera de la academia. Y va a circular cada vez más fuera de la academia formal. De la misma manera, me imagino que el cine, el buen cine, el gran cine. El cine entendido como poesía. Como lo entendía Tarkovsky, que podemos hablar también en el programa. Va a encontrar su circulación paralela y propia. Estos son tiempos de circulaciones paralelas. Y me encantó, lo voy a ver de todas maneras. Sí. Me encantó. De cuatro voltes. Muy lindo. Me recordó una novela de un novelista chino que me acaba de recomendar a un amigo el fin de semana. Un chino del siglo XX. Que es el personaje reencarna en un burro. Y es el burro el que cuenta la historia. Es la reencarnación, reencarnar en un burro, que parece como puede ser lo más bajo, puede tener el sentido migrativo, sobre todo en nuestro idioma. Pero a través de ese burro va conociendo una realidad que no podría haber conocido como ser humano. Y es bonito eso de reencarnar finalmente en pasto y en tierra. Y la que supone que es la más baja, a lo mejor es la más alta de las reencarnaciones. La reencarnación es muy estética, no sé si será verdad, pero es muy estética como teoría. Una de las más estéticas, diría yo. Esa y la otra que tenemos más cerca y que es más difícil de aceptar es la resurrección de la carne. Pero lo bonito es que uno se transforme en otro. Y eso sale de esta prisión del yo y entra en otro. Y yo creo que eso es lo bello, lo que nos atrae frente a nosotros que somos tan individualistas y que defiendemos tanto nuestro yo y nuestro ego, ¿no es cierto? Tenemos en nosotros cuatro vidas próximas, encastradas l'una dentro l'altra. El hombre es un minerado, porque es formado de sal, agua y de las sustancias minerales. El hombre es un vegetado, porque como las personas, se nutre, respira y se reproduzcan. Es un animal, en cuanto dotado de conocimiento del mundo externo, de imaginación y de memoria. El hombre es un ser racionado, porque tiene voluntad y razón. Tenemos en nosotros cuatro vidas distintas. Y tenemos un ser racionado, sólo a día de conocer. Y debemos entonces conocerse cuatro veces. ¡Aro! ¡Seapan Mike! El otro es uno de los textos más raros que he tenido la oportunidad de encontrar. Este lo encontré por eBay. Este es un estudio, supuestamente todo muy sospechoso con respecto a este título. Este es un estudio de antropología del año 1973, que indica que el salto evolutivo del simio, del primate, fue cuando en su comunidad empezó a comer el cerebro de otros monos. Entonces, interesante. Primero, él ocupa el concepto de brain food. Es decir, el salto evolutivo se produce cuando la inteligencia es comestible. Como una especie de que en el transcurso de la historia de la humanidad somos como una especie de Pac-Mans que van devorando la inteligencia entre nosotros. Y ahí Nicanor tiene un tema que a mí me encanta, que creo que está muy conectado con esto, que es que somos amebas que van depredando de todo lo que vemos. Por ejemplo, tú me recomendaste una película y yo ya la meto en la juguera, en la mullinex, de mi cabeza. Y yo voy creciendo, voy evolucionando con respecto a... Tú me mencionaste el libro del escritor chino y ya lo tengo dando vuelta. Claro, es bonita esa teoría, es plástica esa teoría. Ahora, tú hablas de la ameba, que de repente puede tener como una connotación fuerte y depredadora. A mí me gusta más la imagen de la bacteria, que es la primera forma de vida del planeta. ¿Y por qué han sobrevivido tanto a las bacterias? Han sobrevivido por su capacidad de cooperación. Y entonces hay toda una teoría dentro de la biología que refuta el neodarguinismo más radical, que es la evolución por competencia, ¿no es así? Que sin poner más fuerte la larga y el que mejor está preparado. Y en cambio aquí las bacterias, en el hospital lo más difícil es erradicar una bacteria. ¿Y por qué son tan difíciles de erradicar? Porque mutan, porque se transforman. A mí me gusta la idea de la colaboración. Creo, lo pongo en positivo, creo que mientras más colaboras, más sobrevives y más te vas reinventando. Me encantó esa idea, me la contó una bióloga americana que se llama Jan Margulis, que es fanática de las bacterias y que tiene un libro muy hermoso de la historia de la humanidad en la nada. Al lado de las bacterias somos nada. Estamos llenos de bacterias, además. Y ellas nos van a sobrevivir, además. Déjenme verlo, porque yo soy como fetichista con los libros, me gusta ver las ediciones. Y olerlo, incluso. Me gusta leer los libros. Siempre los vuelo. Eso no sé si el e-book irá a tener olor o no. Esta es una hermosa edición, este logo de Barral. Súper interesante, precioso. Bueno, y es por supuesto un texto sumamente refutado en la comunidad científica. Uno porque, supuestamente, su autor es un nazi exiliado en Sudamérica. Ya. Todavía no se sabe nada mucho sobre él. Y lo otro es que su nombre es Oscar Kiss My Earth. Que de acuerdo a ciertas personas que estudian, suena mucho como a Oscar Kiss My Ass. Suena mucho a esto es una tomadura de pelo o es una... Así que es otra de las cosas que te quería recomendar. El principio era el fin. Perfecto. Es como esos títulos que se comen la cola a sí mismos, como esa especie de... Sí, sí, sí. El principio era el fin, el fin era el principio. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué trajiste tú? ¿Qué es lo que traje yo? Es que, así en el desorden, lo primero que traje fue al que yo llamo El Divino Jölderling. Una edición vieja y barata, y ni siquiera hace ser muy buena la traducción, pero me ha acompañado siempre. Que es esta edición de acá. Es un poeta que adoro, que admiro. Poeta alemán, en los inicios del romanticismo. Para mí uno de los poetas más puros de Occidente. Esos tipos que han alcanzado cimas de pureza y de transparencia que pocos poetas han alcanzado. Él fue el que dijo, por ejemplo, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Ese es un pequeño relámpago de Jölderling. O este otro que dice, cercano está el dios, pero difícil es captarlo. Y donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Jölderling, su mamá lo obligó a estudiar teología en una facultad de teología alemana de esas tremendamente rigurosas. Fue compañero de pieza de Hegel, que llegó a ser filósofo. De muchos otros filósofos, pero él abandonó la filosofía como una suerte de enfermedad. Dicen que se volvió loco y que terminó viviendo en la casa de un leñador en el bosque. De un hombre muy sencillo y muy humilde, pero alcanzó unas cimas de pureza y de lucidez y de conciencia de la gran crisis que iba a venir después en Occidente a partir del 19 y 20. La gran crisis en la que estamos todavía llegando al final, digamos. Para mí es como un Jölderling, casi un profeta. Un profeta, pero en estado de pureza y de maravilla. Y esta edición es una edición 29 que me ha acompañado hasta los viajes. Y el otro que te traje, como libro, es un libro, el poema Mereida, que es del grupo fundador de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso. Me acaba de llegar esta edición por correo, una reedición. Gofrey Ollomi y Alberto Cruz, que en el fondo inventaron una arquitectura fundada en la poesía. Hoy día, estos fueron considerados locos y tipos diletantes en su época por la arquitectura oficial. Hoy día, en Europa, es una de las pocas arquitecturas chilenas originales. Y es un poema muy bonito sobre América. ¿Qué es América? Dieron vuelta el mapa en uno de sus poemas. Pero lo bonito es cuando parten el poema, en que ellos dicen, la idea central es que, en realidad, América no fue descubierta, sino que, por azar, se le apareció al que estaba buscando otra cosa. O sea, América es un hallazgo, es un regalo, es un don. Y eso marca la manera de cómo tenemos que ser los americanos. Esta apertura a lo inesperado, al encuentro que no está planificado entre un guión, eso es América. Bueno, y ahí viene el primer verso que dice, No fue el hallazgo ajeno a los descubrimientos, o marinos, sus pájaras salvajes. El mar incierto, la gente es desnuda entre sus dioses. Porque el don para mostrarse equivoca la esperanza. Es decir, el don, o aquello que nos es regalado, muchas veces no tiene nada que ver con lo que esperamos. El estado de apertura significa eso, aceptar aquello que no esperábamos, aquello que pensábamos que no iba a suceder, que no teníamos preparado. Bueno, la vida está llena de eso. Ese es el Poema de Mereida, que es un texto para mí. Este grupo es un grupo absolutamente original. Creo que es una de las tentativas más originales en América Latina de fundar una arquitectura basada en la poesía. Lo encontré genial. No es una copia. En Chile siempre tendemos a copiar modelos para hacer arquitectura, para hacer diseño. Pero aquí se pensó algo desde lo propio. ¿Y qué es lo más propio nuestro? Yo creo que es lo poético. El suelo más firme que tenemos. Y desde ahí se construye el grupo original de la Escuela de Arquitectura del Paraíso. Mira, otro de los libros que quiero recomendarte es de Eloy Tizón, La Velocidad de los Jardines. Me la dejan mirar, que yo lo soporto que me muestran los libros sin agarrarlos. Me dan ganas de regatarlos las manos al tiro. Oye, la portada es muy hermosa. Esta es la colección Anagrama. Háblame de ella. Feliz de que me lo recomiende. Básicamente son historias que no necesariamente están conectadas unas con otras, que se basan básicamente en las percepciones de un niño en su jardín, cada tarde. Quizás esa es la única conexión que existe. Y el niño tiene una manera de razonar, si uno quiere decirlo así, muy bonita. Es como él ve el jardín de su casa y dice, oye, este es un bosque razonado. Y ya para mí un libro que tenga una frase así es maravilloso. Pero también juega con la idea de que este niño a veces asoma más allá de su jardín. Y como los niños están abiertos a posibilidades o a mundos de los cuales a nosotros se nos van cerrando esas ventanitas conforme vamos teniendo más años, él ve el pasado, presente y futuro ocurriendo alrededor de él. Ve fantasmas de esas mismas ciudades anteriores. Ve a perritos como el que tuvo, pero en sus fantasmas anteriores. Me parece genial. Y cuando crece, está un día en un paradero esperando que pase, en nuestro caso sería el Transantiago. Y se da cuenta que gente que son como los anónimos que conocemos en nuestra vida. La persona con la que tú te encontraste cinco años de corrido en el metro esperando a esa misma hora el mismo vagón que tú. La abuelita que iba al Transantiago. La persona que se subía rápido al ascensor. Esas personas que tú crees conocer que incluso ya le detectas un poco el olor que crees incluso proyectar cómo son sus vidas. Son como personas que conoces, pero... Son los grandes desconocidos. Exactamente. Y un día, la abuelita desaparece. O la abuelita no aparece más. Y para él se destruye un mundo que estaba lleno de todas las posibilidades que podía hacer esa abuelita. O la posibilidad de preguntarle Señora, ¿cómo se llama usted? Llevo cinco años encontrándome con usted. ¿Qué hace usted? Entonces empieza a preguntar ¿Y esta persona que estuvo conmigo a la misma hora todos estos días en la rutina? ¿Se fuma? ¿Se va a una dimensión paralela? Es entretenido. Son como esos cameos, pienso yo, Cristian, en esas pinturas que uno ve como esas figuras difuminadas en las pinturas como esos extras en la vida de uno. Entonces me gusta mucho. Es como que este libro apela más a... No sé cómo decirlo. A cosas extrasensoriales. A cosas que... Para sensibilidades que lo han detectado. No creo que alguien que esté blindado con respecto a su entorno... Pero, bueno, de luego lo voy a leer ya. Lo que me dijiste ya me despertaste el apetito para leerlo, así que lo voy a ir a por él. Sí, a por él. Pero me gusta, siempre me ha gustado... Yo escribí una columna una vez sobre... Se llamaba... Le puse el nombre propio, se llama Benjamín Menares. Benjamín Menares es un guardia de una plaza. Fue el guardia de una plaza donde yo vivo. Unos guardias que los tienen en unas garitas verdaderamente insalubres y terribles en invierno, pasó frío. Pero era un tipo que te recibía todas las noches con una sonrisa. Uy, no viste una sonrisa tan pura como la de él. Un tipo maravilloso con el que uno se fumaba un puchito a veces, conversaba en la noche cuando llegaba tarde. Yo tenía un hijo mayor que llegaba a ese momento en sus carretes, se hizo muy amigo de él. Era como un ángel de ese lugar, que parecía hacer esa pega tan dura, tan difícil, tan marfagada, siempre con una sonrisa. Y de repente desaparece, no sabemos nunca más de él porque los van derrotando los guardias. Y un día sabemos que se murió. Nadie nos informó, nadie nos... O sea, como si a nadie le importara. Y a mí me impactó la desaparición de ese hombre. Quise saber más de su vida, quién era. ¿Por qué se enreía tanto? Y escribí una columna, justamente, como es colocándose frente a ese misterio. El que está más cerca de ti es el misterio más grande, el ser humano del lado. Y yo creo que los niños tienen, efectivamente, colocar a un niño narrador que es difícil, como una sabiduría literaria, poder hacerlo bien, colocarse desde la mirada del niño, que tiene un grado de transparencia y de conexión. Pero eso es anónimo, el tipo que te sirve el café, que a lo mejor es el personaje principal. Hay una anécdota muy bonita de Carlos Castanea, que era este maestro esotérico. Me parece que es con Jodorowsky esta anécdota, si no me equivoco. Creo que alguien le escribe, me parece que Jodorowsky le dice que quiere juntarse con él, quiere conocerlo en persona. Le dice, ok, si te hemos notado a la hora en un restaurante. Lo espera, creo que en Ciudad de México. Bueno, llega, ajustase con él, 10 minutos, 15 minutos, 30, no aparece, no aparece. Voy a llegar de tal manera, no aparece. Pasa el almuerzo y se va. Y le escribe, le dice, no vino usted al encuentro. Creo que es así la anécdota, si la reinventé, a lo mejor la reinventé mejor. No vino usted al encuentro, es que me dejó plantado. No, yo estuve ahí, le dice. Yo estuve ahí. Yo era el que le sirvió el café al final. O sea, el tipo fue, le dio una lección. Yo estaba ahí, estuve con usted, pero usted no me vio. Así que vamos a leer Velocidad de los Jardines, evocador título. Oye, hay un libro de Poloster, que no sé si es Poloster, este ha sido... Poloster o Poloster. Poloster. A ti te tiene que haber pasado que hay autores que no supiste escribir en su momento el nombre y el apellido que hizo y después se transforman en pesadillas que aún no lo acompañan. Es decir, ese eterno itinerario de cosas pendientes por hacer antes de... Y no sé al final si fue Poloster o no, pero... Él hizo, bueno, hizo una novela en la cual un tipo inventa obituarios. Sí, sí, secueles. ¿Cómo se llama? No, 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 perfectamente. Como de personas como las que tú me comentas, con ese tipo de oficio, de gaffiter, del tipo que te arregló la rueda del auto. Y él inventa obituarios, él inventa una vida para eso... Detrás de esos anónimos. Detrás de esos anónimos que quizás no tienen familiares, que quizás nadie reclama. Bueno, yo creo que los grandes escritores, los grandes narradores son los que, como Guy de Mopasson, que fue un gran cuentista extraordinario del siglo XIX, realista, la técnica de él era en la calle, veía a alguien y lo seguía. Y lo observaba. Alguien anónimo. Y lo seguía hasta el final. Lo más que pudiera. Iba anotando, iba observando a este personaje anónimo que se le cruzaba en la calle. Yo creo que un Chekhov, por ejemplo, escritores de esa categoría, son aquellos que son capaces de convertir personajes ordinarios, para nosotros creo que lo vemos, en extraordinarios. Extraordinarios en su sencillez y humanidad. Eso, conseguir eso, solamente lo logran los grandes. Yo creo que Chekhov, el que ha llegado más lejos en eso, y es capaz de entrar en un personaje anónimo, perdido, olvidado, que es la escoria, lo último, el personaje del detalle, como tú decías, del tapiz de la pintura, y cómo ese personaje aparece, emerge, y comienza a tener una vida quizás entrañable para uno, y uno se enamora de él y quiere saber más de él, antes que desaparezca la niebla del olvido. Eso lo logran los grandes artistas. Yo creo que eso es universalizar y convertir en arquetipo a un personaje ordinario, común, un NN. Los que nos cruzamos todos los días en la micro, en la calle, en el Transantiago, yo creo que, no sé si existe un transporte público tan malo como el de acá, en otras partes del mundo, creo que debe ser el peor con un transporte público del mundo. Y sin embargo, hay gente que termina su día con una sonrisa, y que sabe llegar con una sonrisa a su casa. Eso es un milagro. Yo siempre miraba, cuando partió el Transantiago, miraba a la gente en el paradero, y me producía una vergüenza cuando... Bueno, yo soy bien peatón, ando, bueno, soy taxicómano, ando mucho en taxi, me subo al Transantiago, también ando en metro, camino mucho, pero cuando andaba en auto, alguien me traía en auto y veía a esa gente en los paraderos esperando. Me producía una... Dicía, ¿cómo esta gente no ha salido a incendiar las calles? ¿Cómo no han quemado los paraderos? No, eso es la pregunta que nos hacíamos todos, ¿no? ¿Qué es lo que esto? ¿Un pueblo de una sabiduría oriental el pueblo chileno o un pueblo que entra con la oreja? ¿Ya? Esa es la sensación que... Hay algo que está raro, que bueno, mira, pasaron unos años y ya vimos la gente salió a la calle, o sea, eso es inevitable que tenía que pasar, pero hubo un momento como de aguante, como que de alguna manera la gente se anestesió colectivamente y aceptamos todo lo inaceptable. Y a mí me impactó. Eso fue un tema, un cuentista, un narrador debería, seguramente alguien ya habrá escrito algún cuento que ocurra en algún paradero del Transantiago, en alguna micro con cuna. Curioso incidente del perro a medianoche. De partida el título... Sí, conozco el libro. Ah, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Lo conozco, sí. Extraordinario ese libro. Solo para contarles más o menos, por si alguien está interesado del otro lado del lente, un niño que se despierta en la noche, sale al patio, si bien recuerdo, y ve que el perro de la vecina está cruzado con un arpón. y tiene una frase súper bonita a la vez, súper, no sé, cruel o despiadada, ese tipo de observaciones que hacen las gentes que se desapegan de momentos así, solo capaces de hacer observaciones así. Dice, el perro parecía estar haciendo esos movimientos como cuando los perros sueñan y tienen sueños, pero en realidad estaba viviendo sus últimos momentos de vida. Este actor. Y desde entonces él se transforma en el eterno sospechoso de toda la vecindad porque este niño no asoma emoción alguna. y se empiezan a dar cuenta, en realidad él se da cuenta, se convierte en un detective, le encanta Sherlock Holmes, de que él tiene el síndrome de Asperger. No, házelo. Un tema muy... Un tema... Y tiene que acudir a un especialista que le dice, mira, que le dice, esto debiste sentir tú, esta cara tienes que poner si el perro, si un perro muere. Esta cara tienes que poner si el perro está bien. Y empieza él a... Yo lo encontré ya con ese primer capítulo lo encontré... No, y es estremecedor porque el aspecto que está muy cerca me imagino de una forma como de autismo ha sido clasificado muchas veces. Los niños, los jóvenes autistas son... Primero que son... A ver, para quién los tiene en su familia son hechos... Son niños que cambian la vida completamente de su entorno. Y realmente hay historias muy hermosas de rehabilitación de estos niños. y yo he conocido algunos niños con el síndrome de Ares jóvenes con una sensibilidad y una inteligencia absolutamente superior. Impresionante. Y yo creo que están ahí... O sea, yo siempre he creído y eso no tengo confirmación científica, no sé qué piensas tú, pero que las enfermedades son de alguna manera el espejo de cosas que están ocurriendo alrededor. Y yo creo que de repente hay alguien, puede ser uno, el más sensible, una familia que sintomatiza algo, ¿no? Se transforma en el espejo de algo que está ocurriendo alrededor. Por eso son tan interesantes, aunque es dramática la vida, los testimonios de la vida de estos niños autistas, ¿qué están reflejando? ¿Qué nos están diciendo sin aparentemente estar conectados con nosotros pero están conectados de otra manera con nosotros? Y ese libro tiene esa... De alguna manera revela, va mostrando un mundo que es impenetrable, digamos. El autor ha logrado mostrar ese mundo que parece inmostrable. Porque el autismo o ese tipo de síndrome como que establece murallas frente a la realidad, ¿no? De contacto, etc. Y yo creo que las enfermedades, entre paréntesis enfermos, los esquizofrénicos, los depresivos, etc. Son espejos, son rayos, para rayos, como decíamos recién, de algo que está ocurriendo alrededor. Esponjitas. Claro. Y entonces lo interesante es ver qué está pasando alrededor. Más que solo sentarse lo que está ocurriendo en el personaje, digamos. En el enfermo, entre comillas. Hablábamos del poeta Panero, nosotros al comienzo, tú me pasaste, me regalaste una película antes de entrar aquí en la historia. El documental. El documental de su familia. El desencanto. Tú estabas con Panero, yo estuve con él, este poeta español, el poeta español que vive en una clínica psiquiátrica. Me parece que en la isla es Canaria. Tiene salida, pero vive ahí. Y para viajar a Chile tuve que conseguir el permiso de su médico. Viajó con un chaperón, un chaperón chileno, entre paréntesis. Y tú estabas con él, claro, era alguien que estaba ido, pero de repente lanzaba un verso, porque hablaba en verso él, que desnudaba toda la realidad. Y luego volvía a su encierro. Hjordling, estábamos hablando recién de él, cómo se refugia en una suerte esquizofrenia. Yo creo que se protege. Son seres que vinieron a protegerse, que tuvieron que protegerse, porque eran espejos, eran cristales de lo que estaba pasando alrededor. Cristian Bono, y finalmente repararon una frase de este libro que dice justamente el niño. Dice algo, al final, dice algo más o menos parecido a esto. Dice, yo pensaba que mi mente era un lugar aterrador. Ahora me doy cuenta que el mundo es un lugar aterrador. Es así. Es absolutamente así. Por eso que yo creo que la psiquiatría, me perdonan, la psiquiatría ha hecho avances maravillosos, pero yo no creo que sea una ciencia. Creo que debería tener la humildad la psiquiatría de decir, no somos ciencia. creo que no sabemos nada todavía de seres humanos. Está recién la neurociencia, eso conversando con un neurobiólogo que entrevisté en mi programa, me hablaba de eso. O sea, sabemos muy poco, muy poco de lo que puede producir un fármaco, porque sabemos lo que produce en un punto focalizado, a lo mejor decir, pero no sabemos lo que produce en otro lugar. Entonces, impresionante cómo una disciplina como la psiquiatría que tiene que, bueno, las psiquiatras tienen que existir, obviamente son importantes, pero administra medicamentos, trata enfermedades cuando todavía está en pañales, desde un punto de vista como de lo duro científico. Entonces, es el alma humana, al final el misterio humano. O sea, hay que volver a leer a los grandes escritores y a algunos de los que me has mostrado tú para entender el alma humana, más que leer un informe psiquiástrico, no cae de duda. Desde Santería, Bar, Restaurant, estás viendo una conversación, un encuentro con Christian Barque en literatura, películas, música, creación, inspiración, la poesía dentro de todos nosotros. Los invito a una pausa, es el séptimo vicio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!